Música Bueno aquí están poniendo poniéndole título como intenté yo ahorita con David Placer El Orfeón Antillano Oda al saqueo Poema, no Oda Después tenemos El tuerto es colega de la enfermera Entonces le está dejando el puesto en la cárcel Saludos desde Trinidad y Tobago La enfermera millonaria va a decir como murió el intergaláctico ¿Por qué le dicen a este señor intergaláctico? El señor no había que enterrarlo Había que tirarlo por la cloaca donde pertenece Buenos días, saludos desde Valdivia, Chile ¿Y para cuándo la hija de Chávez? Pronto a cada cochino gordo literalmente Le llega a su sábado Ay Dios mío Vendiendo abono Porque ese ya no lo real es Ya veremos a la señora Córdoba sin piedad Ay que cosa tan buena Amanecieron con muy buen humor ustedes Sigan escribiendo esos juegos de palabras Que a mí me encanta compartirlo con la audiencia Mis queridos amigos Y otra cosa que me encanta compartir con ustedes Es lo que usted puede ser cada vez Lo que puede hacer cada vez que usted decide almorzar En BBQ 58 Y esa experiencia única de comer carne cocinada a la leña No es cualquier No es que nos vamos a comer una parrillita No Una parrillita no Usted se va a comer un verdadero manjar Porque la preparación que se hace en BBQ 58 de la carne Es una experiencia única Yo se lo he venido diciendo Usted llega a BBQ 58 Y usted llama por ejemplo a Daniela Que es la gran anfitriona que tenemos Y le dice Daniela que tenemos Y ella le dice bueno que corte de carne quiere comerlo Como lo quiere Ella le explica al chef O le trae al chef a la mesa Para que usted se lo explique Y lo que usted va a degustar Es verdaderamente único Por eso yo les invito Miren ustedes como se maneja De verdad De verdad Vayan a vivir esa experiencia Porque no se puede explicar con palabras Además Eso que están viendo ustedes Ahí es la tabla 58 Tabla 58 Que viene para varias personas Tiene picaña Tiene pollo Tiene chorizo Tiene morcilla Tiene arepita Tiene cachapa Tiene ensalada Y tiene yuca ¿Qué le parece? Una maravilla Por eso yo les invito Que ustedes vivan la experiencia De comer carne En BBQ 58 Y si va después de las 4 de la tarde 2 por 1 2 por 1 Y usted mire Y tiene así que decir ¿Qué es esto? No, no Aquí dándole Esperando que baje la cola Ah Mira como Mira como Gerardo está ¿Qué se llama? Flexibilizando la muñeca ¿Para qué? Mira Ahí está el 2 por 1 de BBQ 58 Desde las 4 de la tarde Y hasta las 7 de la noche ¿Dónde estamos? En el 9136 Northwest De la calle 25 De la ciudad de Doral Allí Frente Al comando general De la policía Del condado Miami-Dade Les esperamos En BBQ 58 Our Grill Our Rule Bien Retomamos Nuestro contacto Con Venezuela Ahí está el equipo informativo Les ofrezco excusas Por haberlos hecho esperar Pero era importante La conexión con España Y vamos a retomar Este recorrido En Barquisimeto Estado Lara Porque el Corresponsal En la zona Ramón Vélez Ya nos tiene el reporte Hola Ramón Buen día Hola Carlos ¿Qué tal? Buen día para ustedes De quienes a esta hora Ya le sintonizan Por medio de la señal De EBTB Nosotros comenzamos Este reporte informativo En el Estado Lara Precisamente Con lo que va a ser noticia El día de hoy Acá esperamos El pronunciamiento Por parte de dirigentes Del movimiento estudiantil Larense Esto en ocasión Del nombramiento Que realizará El régimen venezolano En la nueva representante Del sector universitario Que en este caso Es Divisay Lucena Ellos además Aprovecharán De denunciar Las condiciones En las que actualmente Se encuentran Las principales Casas de estudio En la región Centro Occidental Del país Es la información Que podemos aportar A esta hora Desde Lara Gracias a Ramón El presidente venezolano Jesús Albino Desde el Estado Anzuategui Nos entrega El reporte Y hacemos contacto Con él Hola Jesús Buen día Gracias Buenos días El contacto Lo establecemos Del Estado Anzuategui Para informarles Que diferentes comunidades Han denunciado Situaciones De insalubridad No recogen La basura En diferentes zonas De las ciudades De Barcelona Puerto la Cruz Y esto Habría generado Proliferación De plagas Como ratas Y también Enfermedades En la población Señalan Que muchas personas Están sufriendo Afecciones De la piel Producto De la descomposición De los desechos Sólidos Y también Que existen Situaciones Con la contaminación De aguas Producto De esta Situación De los botaderos De basura Clandestinos Que estarían Proliferando En el oriente Del país Sin que exista Respuesta Por parte De los entes Encargados De la recolección De desechos Sólidos Esto Sumado A la falta De agua potable Pues dificulta Y incrementa El riesgo biológico En el que viven Quienes están En las ciudades De Barcelona Y de Puerto la Cruz En el oriente De Venezuela Carlos Gracias A Jesús Albino De inmediato Al centro De Venezuela Con Ruth Lara Castillo Desde Valencia Estado Carabobo Buen día Para ti Ruth Gracias Carlos Buen día Para ti Y para todas Las personas Que se conectan Con la mañana De BTV Desde el Estado Carabobo Al centro De Venezuela Les comentamos Que habitantes De la Gran Valencia Específicamente De la capital Del Estado Reportaron Fallas Eléctricas En las últimas Horas Al menos Seis cortes Eléctricos Se registraron En zonas Del norte De la capital Del Estado Un escenario Que ha sido Constante Una denuncia Reiterada Desde que Comenzó La cuarentena Social En el país En marzo De 2020 Y que ha generado Malestar Descontento En los habitantes De estos sectores Pues sus actividades Resultan Afectadas Limitadas Al igual Que ocurre En el sector Comercio Ellos Están solicitando A las autoridades De la Corporación Eléctrica Nacional Que se dé La notificación La información Necesaria Para tomar Las previsiones Por otra parte Les comentamos Que docentes De la máxima De la máxima Casa de estudios De esta entidad La Universidad De Carabobo Indicaron Que están En críticas Condiciones Salariales Y también Señalaban Que algunas Facultades Están Sin suministro De agua Sin servicio Eléctrico Lo que estaría Afectando Las actividades En esta Casa de estudios Ellos están Exigiendo A las autoridades En materia De educación Universitaria Que se hagan Las inversiones Necesarias Para garantizar El proceso De enseñanza Y aprendizaje En esta Institución Carlos volvemos contigo Gracias a Ruth Lara Castillo Gracias al equipo Que desde Venezuela Todos los días Nos traen la información Ruth Madeline Derlis También Jesús Albino Ramón Vélez Y Fabiola Niño Ellos Nos entregan La información A diario Y ustedes Luego la tienen Ampliada Con todos sus detalles En las diferentes Emisiones De Noticias FTV Gracias muchachos Bueno vamos a hacer Una breve pausa Y al regreso Vamos a ir a Colombia Porque Que en Colombia Se produjo la visita Del secretario de Estado En Colombia Hubo respuesta A lo que Jorge Rodríguez Ya quería vendernos Como que Estaban dejando El presidente Duque De un lado Y ya el Senado Colombiano Había decidido Reconocerlo a él A su asamblea Chimba Y a Nicolás Maduro Todo eso y mucho más Al regreso de la pausa Enseguida Estamos de vuelta Con ustedes